Es momento de analizar la lista de la selección campeona de Europa. ¿Está lista la lista? Y de la Nations. No me vas a distraer, porque yo cuando digo esto me siento bien. Los campeones de Europa y de la Nations. O sea, lo de la Nations es ya de regalo. Bueno, porque no... La lista de la selección campeona de Europa y de la Nations. Porque no os habéis cruzado con la exigencia pura, que es una selección que no juega ni la Nations ni... No te preocupes, jugaremos la finalísima ante la mejor selección de Sudamérica y del Río de la Plata. Para empezar a analizar la lista tenemos que comentar los partidos que tiene España por delante. Porque es verdad que ahora parece que quedan muy lejos, porque todavía falta un fin de semana de Liga por delante. Pero que esto llega en nada. Sábado 12, ante Dinamarca, en el Enrique Roca de Murcia, 9 menos cuarto, tenemos ese partido contra el líder de este grupo de la Nations League. Lleva 6 de 6 en la selección danesa. Y el martes 15, ante Serbia, 9 menos cuarto también, en el nuevo Arcángel de Córdoba, tenemos ese segundo encuentro ante una selección que de momento ha sumado un punto de 6. Decía Luis de la Fuente... Pero lo ha sumado contra España. Sí, es verdad. En un partido, eso sí que mereció ganar la selección española. Decía Luis de la Fuente que al final, si ganas estos dos partidos, no sé si eres matemático, pero estarías clasificado para la siguiente ronda, porque recordemos que está Nations, cambia el formato. Y como creo que hacían falta más partidos en el calendario futbolístico, yo creo que era algo que venían demandando todos los futbolistas, los aficionados, los periodistas, pues han metido una ronda intermedia. Y esto hace que el grupo, que era algo que me gustaba mucho del formato Nations, no sea tan determinante, porque se clasifican dos de cuatro. Mejor hacerlo como líder que como segundo, pero a mí me gustaba mucho que cuatro selecciones de máximo nivel se clasificase una y descendiese otra. Me parecía muy guapo eso. Por ser algún despistado, antes había 16 selecciones, cuatro grupos de cuatro, los cuatro líderes por la Final Four. Y ya está. Sin líos, además. Yo creo que era bastante sencillo entender. Ahora, se mantiene lo de la Final Four, pero a la Final Four le sumamos que todos los segundos de grupo juegan una especie de repesca, que vendría a ser como unos cuartos de final, pero solo con dos partidos. Juegan entre ellos los segundos de grupo y los dos que consigan meterse a tope con ellos. A mí me parece un poco raro todo, pero bueno, veremos cómo se evoluciona. El caso que tenemos… Creo que lo he explicado mal. Creo que lo has explicado mal. Sí, sí. ¿Y por qué no me lo dices? Porque te estabas liando. Sí, bueno, que ahora son cuartos de final. Hay cuartos de final, pero no entre segundos. Los primeros también, solo que los primeros tienen que jugar contra los segundos. Es que venimos de hablar de la Champions, el Europa League, la Conference… Yo te estaba viendo y digo, no sé por dónde va el tema, pero yo he leído simplemente que hay ronda de cuartos. Sí, son cuartos de final. Y punto. Sí. Y si España gana sus dos partidos, pues ya está clasificado. Y ya está. Y si luego ganan otros dos, campeón. Y bueno, evidentemente, los primeros serán cabezas de serie. ¿Y los segundos? Pues serán… Pies de serie. Pies de serie. Vale. Después de este gran arranque de análisis de la lista de Luis de la Fuente, vamos ya posición a posición. Portería. David Raya, Ale Ramiro, Robert Sánchez. Hay que recordar que Unai Simón… La triple R, ¿no? Sí, que Unai Simón está lesionado. Unai Simón es el guardameta titular. Pero aquí hay que decir una cosa. David Raya puede meter la duda en el cuerpo a Luis de la Fuente. Primero, porque su rendimiento con la sección también está siendo bueno. Sí. Y segundo, porque con el Arsenal está formidable. Este es un debate que abro porque me parece planteable por el nivel de Raya. Pero al mismo tiempo creo que para Luis de la Fuente, Unai Simón cuando vuelva, que ya será en la convocatoria de marzo, va a seguir siendo titular. Sobre todo porque creo que Luis de la Fuente, al contrario que muchos aficionados y periodistas, valora más lo que pasa en la selección que lo que pasa en los clubes. Igual Unai Simón, que por cierto está espectacular y que ha sido Zamora de la Liga, igual Unai Simón cuando vuelve está peor que Raya. Pero mientras no tenga un mal rendimiento con la selección, va a seguir siendo el guardameta titular. Y a mí, permitidme la opinión, me parece bien. Yo tengo la curiosidad, compartiendo todo esto, de ver qué pasa el día que Unai Simón haga un mal partido. Como aquel debate que hubo después del partido contra Croacia, cuando ha habido también el de Croacia de esta Eurocopa, no el de hace tres años. A ver si hay algún tipo de duda con la titularidad de Unai Simón, porque creo que David Raya, al que teníamos por probar en clave selección, le estamos viendo bastante más cómodo. Yo creo que pudo lucirse en el parón de septiembre, que va a tener dos parones más de selecciones para poder exhibir ese gran momento de forma que está mostrando en el Arsenal. Sería la única duda que tengo a futuro con el tema de la titularidad de la portería. Respecto a los tres nombres llamados, continuidad, y realmente no hay ninguna alternativa. Porque el año pasado estaba el nombre de Álvaro Valles, que se podía haber colado. Pero ahora mismo, aunque Robert Sánchez creo que no está en su mejor momento, no veo una alternativa muy, muy clara. Para mí, el mejor portero español que se queda fuera de la lista ahora mismo me parece Antonio Sivera. Sí, sí, pero tampoco me parece... Es que yo no le veo sentido a tocar la nómina de porteros. Robert Sánchez está teniendo la continuidad que quizá le costó tener la temporada pasada. Y bueno, hemos hablado del nivel de David Raya. También Ramiro ha mantenido su nivel, con lo cual creo que no hay motivos para tocar la lista. Estoy totalmente de acuerdo. En defensa, damos todo y luego vamos posición a posición. Dani Carvajal, Mingueza, Pedro Porro, Dani Vivian, Aymeric Laporte, Pau Torres, Pau Cubarsín, Marco Curella y Grimaldo. Yo creo que poco a poco vamos consolidando la línea menos consolidada que teníamos antes de la pasada Eurocopa. Más allá de que Robin de Normand está lesionado, evidentemente, y que Jesús Navas se ha retirado de la selección. Y bueno, se va a retirar de clubes el 31 de diciembre. Veo mucha continuidad. Creo que es muy obvio que ahora mismo Mingueza, Pedro Porro y Marco Llorente, al que no podía haber llamado Luis de la Fuente en esta ocasión por estar lesionado, se van a jugar ese puesto de lateral derecho para hacer de Jesús Navas, siendo Dani Carvajal evidentemente el titular. Sí, yo tengo curiosidad por ver el nivel de Pedro Porro, que lo hemos reclamado muchas veces, que llevaba bastante tiempo sin ir a la selección. Es que está jugando bien en la Premier y es un futbolista con potencial, la verdad. Pero bueno, tú lo decías, Miguel, al final Luis de la Fuente seguía mucho por lo que es el rendimiento de la selección. Y en la selección, ya sea en la absoluta o en categorías inferiores, llevábamos tiempo sin verle. Con lo cual, mucha curiosidad por una de esas cinco novedades que introduce Luis de la Fuente para este parón. Por cierto, yo tengo también la duda de qué va a pasar cuando vuelva de Normand. Claro, claro, eso iba. Vamos posición a posición. Esto sobre el lateral derecho. En cuanto al puesto de central, ya sabemos que Laporte es indiscutible, además también como titular. Vivian, creo que ya lo es, ¿cómo está Dani Vivian? Sí. O sea, pequeño aparte. O sea, es que está espectacular, ¿eh? Está muy bien. Ahí queda todo así. Este es un pequeño aparte, vale. O sea, no, no, quiero decir… No, no, es que está muy bien. Creo que es difícil mejorar que es indiscutible para el seleccionador. Está jugando con una autoridad y con una jerarquía en el Athletic Club. Creo que le ha venido bien la Eurocopa en el sentido de los minutos que tuvo, aprovecharlos y sentirse importante. Creo que el hecho de que ahora también está compitiendo en Europa le ayuda y creo, además, que ahora se siente el líder de esa defensa. Porque antes me lo parecía Geray. Es verdad que Geray está teniendo problemas con las lesiones. Pero ahora mismo yo veo a Vivian y digo, joder, el central titular del Athletic Club y central de la sección española. Es que en aquel famoso partido donde debuta contra Colombia no vimos a Dani Vivian. No, le costó mucho. Es algo que le pasó a David García, por cierto. Eso es. Y que es ciertamente natural, pero creo que él ha sabido sobreponerse a esa situación. Incluso con lo imprevisible que fue su participación también contra Francia en la Eurocopa. Por aquello de los problemas de Jesús Navas. Y creo que ahora estamos hablando de un futbolista consolidado en la selección. Y luego han ido Pau Torres y Pau Cubar. Sí, yo entiendo la no llamada Nacho. También hubiese hecho lo mismo con José Lu. En el caso de la delantera, para dar paso a Samo Morodio. Ahora hablaremos de ello. Pero creo que Pau Torres está muy bien. Y creo que Pau Cubar sí tiene que estar ya en dinámica. Más allá de que está muy bien, de que está junto a Íñigo Martínez. Que quizás podría haber sido un nombre a llamar espectacular en el FC Barcelona. A mí me gusta el cuarteto. Me parece muy lógico. Con la única duda, insisto, de Íñigo. Claro, ahora vamos a hablar del tema de la delantera y lo de Samo Morodio. Pero Luis de la Fuente repite en cada comparecencia que él quiere la mejor lista para los dos partidos que iba a afrontar. Yo en ese sentido he hecho en falta a Íñigo. ¿Tú llamarías a Íñigo por? Por Cubar sí. Vale. Yo lo de Cubar sí ya lo veo bien, pero no me hubiese sobrado Íñigo por Cubar sí. O por Pau Torres, porque me parece que está bastante igualada la cosa. Esa mosquera le veíamos cerca de este punto, pero ha empezado la temporada bastante mal. Sí, de hecho, veremos qué hace el Valencia, que no tiene el lateral izquierdo ahora mismo por la lesión de Jesús Vázquez. Y parece que va a introducir los tres centrales para apañar un poco los problemas defensivos. Veremos qué hace el Pipo Baraja. Y en el lateral izquierdo, continuidad, Marco Curella y Grimaldo. No hay motivo para romperlo, pero es verdad que ahora ha vuelto Alejandro Valde. Cuidado con Carreras. En el Benfica, Álvaro Carreras está muy bien. Sí, sí, pero tiene que hacer mucho. No, sí, sí, claro. El tema es lo de siempre. Si fuese el lateral derecho, tendría opciones. No, y también te digo una cosa, que ahora sale mucho en el escaparate, porque ha hecho un gran partido en la Champions Central Atlético de Madrid, pero que ha empezado a jugar hace poco, que de hecho le habían traído un lateral izquierdo para ser titular y ha ganado el puesto. Es un proceso muy largo. Pero que tiene muy buena pinta ahí. Es verdad que ha habido otros laterales con muy buena pinta. Arnau Martínez, que ahora mismo está en un momento raro en el Girona. Y no está siendo considerado. Pero más allá de que Alejandro Valde, alguna duda, le tiene que meter en el cuerpo a Luis de la Fuente, creo que todavía no lo ha hecho para meterle. Veo muy lógico lo de Cucurelli y Grimaldo, que además es que ha demostrado ser la típica pareja de laterales perfecta, complementaria. Que si tienes el partido como tú quieres, Marc Cucurelli es el titular, indudablemente, pero si tienes alguna situación adversa, tú metes a Grimaldo y metes a un futbolista que sigue marcando diferencias con el Bayern Leverkusen. Como decíamos Dunay y Simón, yo tengo ganas de ver cuál es la reacción del seleccionador. Si Cucurelli baja el nivel, si Grimaldo baja el nivel, porque bueno, tiene que regresar Gallá, acaba de volver Valde. Pero la sensación es que o media un bajón muy importante de alguno de los laterales izquierdos que está yendo, o no va a cambiar la nómina. Yo también tengo esa sensación. En el centro del campo, Martín Zudimendi, Aleix García, Miquel Merino, Fabián Ruiz, Pedri y Alex Baena. De Zudimendi ha dicho el seleccionador, el segundo mejor medio centro del mundo. De hecho, vamos a escucharlo y ahora lo comentamos. Rodrigo es insustituible, es el mejor del mundo en su posición, pero tenemos la fortuna de contar con el segundo mejor jugador del mundo. Ahora puede tener oportunidades otros futbolistas de demostrar todo su potencial. Esto sucede en unas secciones en los clubes, que hay jugadores tan buenos que tapan la progresión de otros. Vamos a tener la posibilidad de ver que otros futbolistas demuestren todo su potencial. Y estamos muy tranquilos, yo estoy muy tranquilo con lo que viene detrás, tanto con Martín, como con Aleix, como con Pepelu, como con Marroca. En fin, hay muchísimos jugadores que están preparados para tener esta oportunidad, porque seguro que en un futuro tendrán oportunidad. Me pareció interesante esta respuesta de Luis de la Fuente, porque cuando me he quedado ahí un poquito parado, que ya lo has introducido tú, Nahuel, era por lo de Martín Zudimendi, que ha de cajón. No sé si es el segundo mejor medio centro del mundo, pero creo que es la posición mejor cubierta por la selección española, a pesar de que Rodri es el eje, el MVP de la Pasa Eurocoba, al menos bajo mi punto de vista. Pero luego me parece que la llamada de Aleix García en esta lista, en la que en centrocampistas figura Baena, que podría estar en atacantes perfectamente, habla de que Luis de la Fuente ve a Aleix García como medio centro y no como interior. Por eso no va ni Pepelu ni Marroca. Creo que además Pepelu, por lo de Mosquera, igual, no está en su mejor momento. Marroca creo que no está en su mejor momento. Y al final Aleix García, que puede ser un medio centro o un interior de base de la jugada, que sería un poquito más la posición de Merino o Fabián, creo que Luis de la Fuente lo ve ahí, siendo el tercer Rodri. Sí, al final un poco como lo que pasa con el lateral izquierdo, creo que Zu y Mendy y Aleix son una pareja de 5, 6, como lo queráis llamar. Sí, es que depende del sitio. O 4, claro, en Donosti es el 4. ¿En serio? Claro. Bueno, a ver, literalmente es el 4, ¿no? O sea, lleva el dorso al 4. No, y aparte es el 4. Y en Can Barça igual. ¿En serio? Claro, y en Can Barça. Ah, esto no lo sabía yo. Sí, depende del sitio. Yo siempre lo llamo del 5 como en Argentina, pero bueno, cosas. Bueno, el caso es que… A ver, el cambio, lo nominal, es la baja de Pepelu y la entrada de Merino, que estaba lesionado en septiembre. Sí. Yo creo que por ahí… Sí, ahí fueron tres. Ya, ya, ya. Pero yo creo que ya en septiembre tenía un poco la idea de empezar a contar con Aleix ahí, que quería ver a Pepelu más de cerca, a pesar de que Pepelu, cuando va a septiembre, no estaba al nivel de la temporada pasada ya, ya no empezó al 100% la temporada. Y creo que le ha convencido el experimento y por eso complementa la nómina con futbolistas un poquito más interiores y no tan medio centros. ¿Compras entonces que esta línea es muy lógica, es la que yo hubiese llevado? Hay que tener en cuenta, no está Rodri, no está Gaby, no está Dani Olmo. Quizás la ausencia que llama la atención es la de Ojan Sancet, que ha comenzado muy bien la temporada. Pero claro, si Baena cuenta como centrocampista, es decir, como media punta, pues al final se están jugando ese puesto de 10, Pedri y Baena. Y los dos también están muy bien. Por tanto, más allá de que a mí Sancet nunca me sobra porque me encanta, estos seis futbolistas doblando posición me parece algo muy lógico. Sí, a efectos prácticos entra Baena por Dani Olmo. Yo quiero ver la lista con Dani Olmo sano también y en la dinámica que había cojado en el Barça. Es que cuando estén todos sanos, tocamos madera. Porque claro, hace tiempo que la selección española no puede tener una lista mínimamente con todos disponibles. Ostras, va a haber palos. Es que esta es una noticia muy positiva, que la hemos pasado un poquito por alto. Ha habido un momento donde ir a la selección estaba muy barato. Es verdad que todavía en alguna posición puede estarlo, pero cuidado con algunas posiciones que ahora mismo colarse en la lista de Luis de la Fuente es muy difícil. Es que, sobre todo cuando hablamos de futbolistas indiscutibles con la selección, es que por ejemplo yo creo que ahí Fabián ha hecho suyo un hueco que parecía que ni siquiera tenía la lista. Pero es que Merino es indiscutible. Es que Dani Olmo y Pedis son indiscutibles. Es que Gaby será indiscutible. Claro, que falta Gaby también. Y ahí ya tiene siete con los dos mediocentros. Hoy le he preguntado a nuestro compañero Joaquín Maroto a Luis de la Fuente por aquello de que lleva nominalmente más delanteros que centrocampistas. Bueno, parece que no va a tener tampoco mucho recorrido esto, que en el centro del campo tiene mucho y además futbolistas adaptables a jugar en un costado, pues como en el caso del propio Alex Baena. Sí, desde luego que sí. De hecho, por eso me ha llamado la atención de que sean seis y en vez de siete, porque Baena también te puede jugar en el costado izquierdo. Pero bueno, son decisiones de Luis de la Fuente e insisto, me parecen bastante lógicas en este caso. Atacantes, Lamín Yamal, Jeremy Pino, Ferran Torres, Nico Williams, Miqueloy, Arzabal, Álvaro Morata y José Lu. En banda, empezamos primero por las bandas. Quizás llama la atención el regreso de Jeremy Pino, que yo creo que todavía no está a su mejor nivel. O sea, creo que a él le gusta mucho a Luis de la Fuente, Jeremy Pino. Es que es un perfil muy diferente también. Sí, pero le gusta más a él que a la mayoría, ¿no? O sea, puede ser un jugador muy de Luis de la Fuente, que esto, insisto, que no es una crítica. Marco Cucurello también le gustaba más a Luis de la Fuente que a la mayoría. Ya no, ya nos gustan todos igual. Bueno, a mí también me gustaba antes. Fabián Ruiz pasaba. O sea, que hay seleccionadores que tienen esos nombres, pero yo esperaba que, no sé, podía ir Jeremy Pino, podía ir Brian Zaragoza, que tampoco es que haya… El último partido sí, pero que tampoco está haciendo un comienzo de temporada 2-1 como para ir Sio también. A ver, yo creo que… Yo es que esperaba Sánchez por Jeremy Pino, básicamente. Yo es que creo que Jeremy Pino es ese jugador que te evita los cambios de los cuartos de final contra Alemania. Decir, oye, quiero dar un poco de refresco guánico o alamín, pero tengo otro extremo con desborde. Tranquilo, esos cambios ya están evitados. Alamín no lo quitas. Bueno. Alamín ya no lo quitas. O sea, ese cambio ya está evitado. Bueno, pero si pasa cualquier cosa… No se va a tropezar en la misma piedra. Y tienes un perfil similar. Sí, sí, sí. Si tiene un resfriado la miña mal, ¿no? Si ese día tiene examen de historia del siglo XX, ¿no? Que le irá tocando. ¿Sigue en el colegio de la miña mal? Lo podríamos consultar. Hombre, ya no es obligatorio que esté. O sea, el bachillerato ya no es… Desde luego, sobre el terreno del juego va dando… Eso. Va dando clases. Ferran Torres es un hombre muy de selección. Está a un rendimiento bajo en el FC Barcelona, pero creo que tiene que seguir yendo con la excepción porque, bueno, lo demostró el partido contra quien fue, el de Suiza. El de Suiza. Sí. Se queda la excepción en España con 10 y que al contragolpe termina marcando la diferencia. Hay que mencionar respecto a Ferran, que puede ser un poco la pieza que a mucha gente le flojé dentro de la nómina, que ha confirmado Luz da Fuente que está lesionado a Ayose. Sí. Que teníamos alguna duda al respecto. De hecho, no había hablado Marcelino todavía en la previa del partido del Villarreal y ya le ha confirmado el seleccionador que Ayose no estaba parida a la selección. Exactamente. Al final, Ferran, ¿tú ves el rendimiento en el Barça? No debería ir. ¿Ves el rendimiento en la selección? Y tiene que ir obligatoriamente. Y yo me quedo con esto último, con Miquel Oyarzabal, casi que podríamos comentar algo parecido con el extra de que Miquel Oyarzabal cuenta también como tercer nueve, podríamos decir. Algo que, ojo, también Ferran Torres podría hacer. Y luego, en el apartado del anterior centro, sigue yendo Morata, que me parece lógico, pero me llama la atención lo de José Lu. Y fíjate que yo valoro mucho el recurso José Lu, que, ojo, luego en la Eurocopa terminó siendo menos importante de lo que pensábamos. Bueno, España tuvo menos partidos en los que tuviera que ocurrir. Sí, por eso, por eso. Fue una buena noticia, pero que al final se ha marchado del fútbol de alta competición y tienes a un futbolista como Samo Morodion haciendo clac, clac, clac a la puerta. Ha ido a un destino fantástico como es el Porto. Creo que es una gran noticia porque creo que le estaría costando tener más minutos en Atlético de Madrid. Además, conociendo a Diego Pablo Simeone, cómo gestiona este tipo de futbolistas. Me parece una buena noticia para el chaval. Y yo lo hubiese llamado, yo lo hubiese llamado por José Lu. Pero es que José Lu viene a hacer su mejor partido con la selección, probablemente. También es verdad. Y justificando su puesto. También es verdad. Con lo cual, yo no tocaría a José Lu. ¿No hubiese llevado a Samo? No, porque aparte creo que la selección necesita un perfil José Lu y que no hay otros futbolistas de ese perfil que estén a un gran nivel. Pero aquí es donde se abre la pregunta, que también le han hecho a Luis de la Fuente, de, a ver, la gran cita, la cita más importante que se viene es el Mundial, 2026. Es la que queda, ¿eh? Serán, ¿qué? 21 meses, más o menos. Claro, pensar en que José Lu puede llegar. Él también ha dicho, no lo han preguntado exactamente por José, pero ha dicho, bueno, Jesús Navas llegó. A ver, Jesús Navas hay uno, ¿no? O sea, no veo yo a José Lu yendo al Mundial de 2026. Pero al mismo tiempo es que Luis de la Fuente va partido a partido y va competición a competición, que también me parece algo bastante lógico. Entonces, volviendo a otros temas, si es que yo soy muy comprensivo casi siempre con los seleccionadores, porque no creo que cometan ninguna locura en líneas generales. Ni Luis de la Fuente, ni Luis Enrique, ni anteriores místers. Yo hubiese llamado a Samo Morodión, pero entiendo la lógica de Luis de la Fuente. Yo hubiera llamado a Samo Morodión. Pero si me han dicho hace un minuto que no. Pero no lo llamaría por José Lu. Ah, claro. Yo igual prescindía de Lloy Arzabal, de Ferran. No, no. ¿A quién? ¿Por quién? ¿Por quién? No, no, mojate. No tengo claro si a Ferran o a Arzabal. Pues es el momento. Pues mira, me dejaba fuera o a Arzabal. Sí. Sí, me estaba convenciendo por su arranque de temporada. Al fucking hero de la final de Alemania. O sea, al tío que metió gol porque tiene un 30… ¿Qué tiene de pie? Un 40 y… Bueno… Una barra de validad. No es mi imperio romano saber cuánto calza Miklo y Arzabal. Pues tienen unas buenas barcas, que suele decirse. Pero si tuviese un numerito más, hubiese quedado en fuera de juego. O sea, te cargas a Miklo y Arzabal. Porque es otro hombre de selección. Es otro hombre de seleccionador. Como diría cualquier seleccionador de turno, bueno, hemos hecho una prelista de 35. Todos lo merecían, pero estos son los que se quedan. Es más, ya añadiría, me gustaría hablar solo de los futbolistas que están convocados. El resto son muy buenos, pero hoy no nos acompañan. Gracias por ver el video.